Música Alumnas del Grado de Educación Infantil del IES Mediterráneo realizan cuentacuentos en una confitería. Lo hacen porque es una manera de divertir a los más pequeños y a la vez de hacer prácticas. Comienzan con un coro con ritmos pegadizos que no solo divierten a los más pequeños. Los beneficios físicos van más allá de la coordinación. Por ejemplo, uno es para que sepan respirar, para hinchar las barrigas, que sepan respirar bien y entonces haremos varios ejercicios con ellos. Después les enseñaremos una canción que tenemos preparada, se la iremos enseñando poco a poco y al final pues que se la lleven a casa aprendida. Les sigue una historia que cobra vida en un cuento gigante que ellos mismos pueden tocar. Entre sus letras, una lección de valores. Por ejemplo, los cuentos que vamos a hacer, que vamos a contar, pues, bueno, lo voy a contar, pero habla de bastantes valores. Por ejemplo, uno de ellos de la amistad y otro de ellos de la familia, del valor de quererse a sí mismo. El compartir, porque van a tener que compartir materiales. Van a trabajar con gente que no conocen, porque los niños que hay ahí no se conocen de nada, de especial, no forman parte de ningún grupo como sucede en el aula, sino que aquí surge de manera espontánea el grupo. Y, bueno, pues van a trabajar compañerismo, valores de cuidado del medioambiente, la solidaridad. Actividades que forman parte de su educación no formal y que tras horas de teoría salen de las aulas del instituto para divertir y enseñar a los más pequeños y así poner en práctica todos sus conocimientos. Que tengan una herramienta adicional de formación, no solamente en las aulas, y que se vayan vinculando con sus futuros profesionales. Una forma de conocer el mercado laboral y adaptarse a las circunstancias. Con este tipo de actividades, las estudiantes del Grado de Educación del IES Mediterráneo tienen contacto con una de las salidas que les espera al acabar sus estudios, como es la educación no formal en ludotecas o centros culturales. Nuevas experiencias, sobre todo, nuevas experiencias con los niños, soltura a la hora de estar con ellos, también la capacidad de poder adaptarnos a ciertas edades y a sitios nuevos. La actividad volverá a repetirse el próximo viernes en la cafetería La Rosenda, a partir de las seis y media de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!